¡Gloria! Santo Jesús ¡Eluya! Santo es el Goldero de Dios Digno de real avanzar ¿Qué sería de mí Si tú no estás? ¡Santo Jesús! ¡Santo Jesús! ¡Gloria! 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 Digno de real avanzar ¿Qué sería de mí Si tú no estás? ¡Gloria! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Dios mío! ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Gracias a Dios, amados! y cada vez que usted entra por la puerta de la casa de Dios es un símbolo de reconocido y yo creo que nadie tiene que decirle que a nadie a Dios que entrar por la puerta de la casa de Dios es una victoria que este tiempo hay mucha gente desertando y que este tiempo hay mucha gente privándose de recibir la bondad de Dios y a Dios le ha placido por su misericordia que usted no estemos aquí en esta noche oiga, eso no es motivo para darle a la balsa y yo lo alabo cuando no tengo el micrófono y cuando tengo el micrófono y lo alabo en el carro y lo alabo en el supermercado gloria al que mira alaba la gloria y por eso vaya a decir buenas noches un aleluya porque se le saca y es que Dios ha sido bueno con nosotros y es el motivo de alabarle porque él es Dios hay gente hay gente alabó que cuando la cosa está buena es cuando unico alaban a Dios cuando hay dinero en la cuenta alaban a Dios cuando hay problemas alaban a Dios pero cuando llega la prueba alabar y alaba se fue la alabanza y a mí me incitaron que la prueba lo que hace es reforzar mi alabanza amén aleluya te adoramos Jehová alabamos a los que vinimos en esta noche que estamos contentos de estar aquí sé que ya estuvimos presentados pero obviamente lo quiero pasar por alto que en esta noche no es la pastora no es mi pastora amén pastora su esposo venía severo amén la iglesia en las manos de Dios amén así que yo rápidamente me invito a buscar la palabra el libro de segunda de Corintios capítulos 4 versículo 7 al 9 nuestro saludo respeto al pastor a cada ministro en medio de nosotros a cada hermano a cada laico en esta noche le saludamos amén y nuestro respeto a cada uno de ustedes en segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 al 9 búsquenos con calma que tenemos hasta las 12 que a las 12 empieza la bebida gloria a Dios aleluya gloria a Dios uno dijera una vez con la mona de atrás alábalo aleluya segunda de Corintios capítulo 4 versículo 7 al 9 si usted ve a alguien a su lado que no tenga biblia compártala como buenos hermanitos en la fe gloria al que vive para siempre y cuando todos lo tengan nos dicen un fuerte amén si hay alguien que no lo tiene diga tres gloria a Dios en esta noche me gusta la gente que busca un pretexto para la iglesia hay gente que busca pretexto para la iglesia para la iglesia y lea la gloria y lea la gloria del Padre del Espíritu Santo pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de quien que estamos atribulados en todo en apuro perseguido derribado derribado aleluya toca a alguien y dile el vaso se quiebra pero el tesoro permanece y dile lo siento por el de Dios que en el vaso se quiebra pero el tesoro permanece gracias a Dios gracias porque esa palabra es vida es poder ejemplar alzota la batalla es la constante que está lo refiero oye esa palabra es lo que tú querés que esperara sobre este pueblo a la cuerpo del Dios no te pedimos que nos piques sino que nos uses para la gloria de tu alma la vergüenza la vergüenza lo de nadie manifiesta de poder que te amanece tu nombre porque tú sabes que te amanece sea como el fuego que ande en los corazones Dios mío y no haces que nosotros sabemos que la gloria ha sido y será tuya por los siglos de los siglos y que solo somos siervos inútiles porque hacemos lo que tenemos que hacer no me avergüenzo de decir que soy tu escaldada oh señores un orgullo Dios mío que tú nos hayas escogido oh te pedimos Dios mío que hagan lo que ha determinado a ser en el nombre poderoso de Jesús amén 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 Sí, gloria al que vive para siempre, y antes de llegar a donde quiero llegar, quiero hablar, oígame de Pablo, el que escribió, oígame, el que habló estas palabras y escribió trece cartas, que me encantan las trece, he visto a la Paulina, un hombre que desde que tuvo la experiencia de conversión, la que garra esos nueve, que iba camino a Damasco, oígame, y aquel, aquella luz resplandeciente lo tumbó de la cabalgadura, y aquel personaje le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Oígame, desde que ese hombre tuvo esa experiencia, jamás volvió a ser el mismo, toca a alguien y dile, porque el que choca con Cristo de verdad, jamás vuelve a ser el mismo. Amén. Pablo lo chocó con un concilio, Pablo lo chocó con una religión, Pablo lo chocó con el caballero de la gloria, el que choca con Cristo cambia, porque el que está curando y le dijo, ha cambiado, no ha chocado con Cristo. si no ha un sol ha venido a los cultos ha estado en las cuatro paredes el que toca con Cristo el que toca con Cristo cambia el que toca con Cristo el que toca con Cristo al lado de la gloria el que vuelve por esa puerta no me dice que tú eres aprobado porque me dice que tú eres aprobado son los frutos al lado de la gloria que tú tienes que portar en la transformación que Dios haga en tu vida Aleluya Gloria a Dios eso fue que él dijo el segundo cariño 5.17 de modo que se ha ido a este Cristo había un parito que cantaban antes en las iglesias puentecortales que ya no lo cambian, no lo cantan mucho que dice hubo un cambio hubo un cambio hubo un cambio y que dice y las cosas que yo hacía las mentiras que yo hablaba la cerveza que bebía hubo un cambio cuando Cristo conocí uno se fue lo enseñando alaba la gloria y es el apóstol el apóstol Paula él manifestó lo que era ser transformado cambiado y renovado por Dios él se volvió por parte del espíritu un ministro competente alaba la gloria y los ministros competentes son ministros de una sola pieza alaba lo que ahora la señal de Dios los niños que son en la iglesia los son en la calle los son en el trabajo pero pero hay cuando el apóstol 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 porque son una cosa dentro de la iglesia y una cosa afuera de la iglesia y la gente de Dios en una sola pieza lo que eres aquí lo que eres allá afuera lo que haces lo que haces lo que haces que me llevaron de estar ahí para la gloria del que vive si ha llevado a Dios afuera también lo haces yo conozco gente que alaba a Dios en la iglesia y habla malo en la calle yo conozco gente que levanta malo en la iglesia y que levanta la mano en la calle lo que haces lo que haces y que eres que se lo allá yo sabía que que mucha gente no le iba a gustar alaba la gloria que tú siempre lo digas rocultor rocultor llamado tienes tú veo veo camioncito veo pero la realidad es que antes le dio a entregarte un llamado quiere entregarte la salvación este juego ¡Galorrión! ¡Joder! ¡Adiós mío, diós mío, dios mío! ¡Joder! ¡Adiós mío, dios mío! ¡Joder, adiós mío, dios mío! ¡Dios mío, dios mío! ¡Adiós mío! ¡Adiós mío, dios mío! ¡Tu salvación de este juego! ¡Aleluya! ¡Alto! ¡Gloria, gloria a Dios! voy a hacer un paréntesis a donde quiero llegar a alguien que tiene que hacer la instrucción y que tiene que haber predicado ¡Cato! hay tres mirándome más pero acá es bueno ¡Araba! en los diez de tres está bien ¡Araba! ¡Araba! quiero hacer un paréntesis porque hoy en día hay un desenfoque total la gente entra al evangelio y está más pendiente a un ministerio que hacer salvo ¡Cato! la gente mira comienza ayer y ya me están preguntando ¿y cómo tengo que hacer para ser el predicador? ¡Araba! hay gente que yo le he dicho ¿qué tú tienes que hacer para llegar al cielo? ¡Araba! 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 antes de Dios mostrarte el camino un ministerio te va a mostrar el camino hacia la gloria de Dios ¡Araba! 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 lo que pasa es que tú esta vez has focado tú quieres el ministerio a no vender y Dios quiere salvarte ¡Amén! ¡Amén! el problema no es que no reconozcan el ministerio y es mí te promete que Dios te esté buscando ¡Para llevarte a la salvación! ¡A assetto! ¡Tú eres mi hogar! ¡Me adoramos Señor! ¡Araba! ¡Aleluya! Sí, la gente Los actores pueden dar fe de eso La gente llega ahora a enfocar En que voy a ser predicador Alaba la gloria En que el profeta me dijo Veo, veo, avioncito veo Que me voy a montar en avión Alaba la gloria Pero se le olvida Cuidar la salvación Con temor y temor Como dice la palabra Pablo se encargó primero Alaba la gloria De verar por su salvación De que en él hubieran cambios De que en él hubiera una transformación De que Carlos fuera el mismo De antes Y eso es lo que tiene que buscar la iglesia En este tiempo Alaba la gloria El verdadero cambio La verdadera aprobación de Dios Buscando la aprobación de los hombres Y esa aprobación no va a llevar a nada La que nos va a llevar a la victoria Es la aprobación de Dios Que Dios pueda decir Yo hallo contentamiento En esa mujer En ese hombre Que Dios alba mía Alaba la gloria Antes de que vive Tú puedes decir lo que a ti te da la gana Alaba la gloria Pero que Dios diga lo mismo Eso es otra cosa Amén Aleluya Te adoramos Te adoramos Te adoramos Te adoramos Y el 18 dice Que no ha aprobado aquel que se alaba a sí mismo Si no aquel que en Dios se alaba Ese es aprobado ¡Gloria a Dios! Yo le envié a mucha gente Que se alaba a aquellos ritmos Pero se le olvida Y aquí no es lo que tú te alabes Es que Dios No es lo mismo que la gente Habla de mí A que Dios hable de mí No es lo mismo que la gente Diga ¿Ya eres una sierva de mí? A que Dios diga ¿Ya eres mi hija? ¿Ya eres mi sierva? ¿Ya eres mi escogida? ¿Ya eres mi hombro? No es lo mismo Se puede enseñar Se puede enseñar De los hombres Alaba la gloria Que los hombres te aplauden Los mismos que te aplauden hoy Son los que te dan la puñada mañana Es el que te aplaude Eso permanece Dios permanece ¡Permanece! ¡A la gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Moderoso! Si algo me gusta Me la aporto el Pablo Es que era un hombre Que donde quiera que ha llegado Marcaba la diferencia ¡Santo! No está alguien que tiene Donde quiera que tú llegues Tienes que marcar la diferencia En el parque ¡Santo! En el supermercado ¡Santo! En la playa ¡Santo! En el que cuando la va a la playa Se le olvida que son griteados ¡Santo! Y tú no sabes Si estás viendo A una hija del Dios O a una hija del Dios ¡Ala la gloria! 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 Si tú te has metido en el problema Porque cuál es el problema Buscar, son dos cosas diferentes De los que están padeciendo Por causa del evangelio Ya me invito bien el refrigerio de lo alto Para mí, a dar la gloria Ay, se puede acercar Se puede acercar Es que alma mía, adoro la gloria Es que yo tengo que darte en el vaso Después te voy a dar el tesoro A dar la gloria Y donde quiera que llegaba Pablo, marcaba la diferencia Después de que se separó Y esperó el tiempo Mire, este hombre donde quiera que llegaba Abría su boca y hablaba de Cristo No hablaba de los demás Hay gente que yo no quiero ni escucharlo Porque siempre estamos chinchando Pero el que tiene el corazón lleno de gracia Sino de la bondad de Dios Habla de Cristo Habla del testimonio Habla del poder que transforma Del poder que liberta Del poder que cambia Habla de la gloria de Dios El que lleva gloria dentro El que es portador de la gloria Va a manifestar gloria donde quiera que se pare Gloria no es una hermana de la iglesia Gloria no es cuando tú brincas a la mano domingo al sábado en el culto mayor La gloria es algo más grande La gloria te levanta, te rompe, te rompe, te rompe La gloria hace que tú te humilles Para entonces, palabra la gloria No podemos portar gloria Si no hay un cambio Si no hay un cambio Un rompimiento Y una humillación Esta es la gloria que tú me dices Yo se le hago a ellos Para que esa gloria Para que sea uno Como fui yo Somos uno Gloria a Dios ¡Aleluya! O sea que mire Ya mismo se acaba la introducción No hay nada para todo No hay nada para todo Es que hubo gente que dijo Yo creo que hoy se usa Escuchar la palabra de Dios Y yo voy a poner en serio A la gloria del querido ¡Aleluya! Óigame que portaba la presencia El hermano habló bonita Y el espíritu No es lo mismo un toque que la llenura El toque se manifiesta Pero la llenura Es algo que tú portas ¡Aleluya! 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 Por eso es que Alaba la gloria Por eso es que en el lago Un hombre se oló y cayó patas arriba ¿Sabes por qué? Porque cuando tú cargas Con la llenura del espíritu Donde quieras que tú te metes Hay una revolución El lunes sostenible ¡Aleluya! 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 ¿Sabes por qué? Porque luz y tinieblas jamás me desclare. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Donde hay tinieblas nos vamos a odiar porque somos la luz. Y vamos a ir a participar las tinieblas. Por eso Cristo dice Mateo 5. Vosotros sois que la luz del mundo y la sal de la tierra. Y una luz encendida los esconde debajo del alto. ¡Aleluya! Para que alumbre donde quiera que cheque. ¡Aleluya! 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 A Pablo no le tendrían por su aspecto físico. No lo odiaban por su manera de ser odiaban. ¡Te adoramos, Jesús! el tesoro alaba la gloria del que y donde quiera que Pablo llegaba había revolución había la gente, había gente que quería escuchar y había gente que quería que él se callara mientras eso pase, donde quiera que yo llegue yo estoy feliz ¿sabe por qué? porque hay algo que le está diciendo en mi vida tú y yo no tenemos ninguna relación tú y yo alaba la gloria no tenemos ningún parentesco hoy en día la gente se ocupa mucho de tener mucha pauta en Facebook yo quiero tener pauta en el cielo y en el infierno que cuando los de Goli o me ven tengan que tener algo de ríos en mí ¡Gloria, gloria! alaba la gloria alaba la gloria ¡Gloria, gloria, gloria! yo sabía que había los otros que venían a poner en la mano ¡Gloria, gloria, gloria! alaba la gloria a ti que es el de que no te importe quien te quiera o no te quiera ¡Amén! manifiesta lo que tú portas presencia avergüenza lo de Goli por la presencia ¡Amén! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria, gloria! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Ai, Lutera, ló, ya, ya! ¡A sacar esta boca! ¡Ay, dónde están los que son mujeres, medio detigrados! ¡Que todavía es en Juárez! ¡Ay, Lutera, ay, Lutera! ¡Ay, Lutera! ¿Dónde están esas Luteras? ¡En esta noche! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Joder de Dios! ¡Aleluya! Lo que siempre ha mirado del apóstol Pablo fue el foco. Él podía coger pedras, él podía padecer en la palma, él podía ser latigado 40 veces de los ojos, él podía ser encarcelado, pero él siempre decía, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Sabes por qué él decía? Yo no viro las cosas que se ven, las cosas que se ven son temporales, esta prueba se va a acabar. Yo viro lo que no se ve, lo eterno. ¡Gloria a la gloria! ¿Sabes cuál es el problema? El problema de hoy en día es que la gente se enfoca en lo temporal. Hay gente que cuando llega la prueba se ahoga en un vaso de agua y se le olvida que el vaso se quiebra, pero el tesoro permanece. ¡Aleluya! Yo te voy a llamar del tesoro. ¡Ale, ay, ay, ay! Se le olvida que a Dios nadie lo detiene, que a Dios nadie lo destruye, y que a Dios nadie lo calla. ¡Aleluya! Que cuando es Dios, el que abre tu boca, a Dios nadie le cierra la boca. ¡Ese lo hacía para el que no quiere callar! ¡Ay, Señor! ¡Para la gloria! ¡Para la gloria! ¡Para que se calle el diablo! ¡Que se calle los memorios! ¡Ay, esa banda loca! ¡A Dios nadie lo calla! ¡A Dios nadie lo callan! ¡A Dios nadie lo calla! ¡A Dios nadie lo calla! ¡A Dios nadie lo calla! ¡Ay, tres polomenos que están siguiendo en mi recorr� de— ¡A Dios nadie lo calla! ¡Bien y me gusta porque fue un hombre que decía, en los malos 8-18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que sobre nosotros ha de manifestarse un hombre que estaba preso y Dios primero de San Vicente 5 está siempre gozoso da gracias en todos porque esta es la voluntad de Dios que de la cáncer en él no había una quejabanza había una alabanza ahorita cantaban lo que dice hecho 16-25 y a medianoche cuando muchos comienzan a llorar como nena Pablo y Sila alaban la gloria, moraban ya y cantaban porque Pablo era un hombre que estaba enfocado en lo que iba a recibir y no en lo que podía vivir en el momento cuando estaba enfocado en lo que iba a recibir y no lo que está viviendo en el momento y tú vas a cantar el himno de victoria en medio del desierto en medio de la presión en medio de la enfermedad en medio de la persecución en medio de la persecución en medio de la persecución y la de la persecución en medio de la lucha 憎ido en medio de la persecución ¡Venga a esa cuchillada! ¡Canta! ¡Cantando el diablo, canta! ¡Cantando el diablo, canta! ¡Cantando el diablo, canta! ¡Cantando el diablo, canta! Por favor, si lo van a ver, que se ha de verte y deja la corona. Aquí no se cobra por alabar y yo voy a predicar. Pero si tiene miedo de alabar, dale a no sin miedo. Y aquel que se miente que está ya de gente, yo me odio. De la tarde de guerra con él, si estoy llorando, sacúdate en esta noche y dale cuatro mil pasos con tu avanza. Y de la tarde de guerra con él, si estoy llorando, sacúdate en esta noche y dale cuatro mil pasos con tu avanza. ¿Qué estás haciendo tú a la media noche en medio de tu encarcelamiento? ¿Qué estás haciendo tú en la hora más difícil de la prueba? Porque todos mis inaboraron y cantaron. Ahí se fue la señal. ¡Gracias a Dios! ¡Aleluya! ¡Gracias a Dios! En su lugar de adoración, aunque estaban imposibilitados, aunque estaban inmovilizados, ellos le estaban diciendo adiós, aquí estamos. En una de las vigilias de la noche, haciendo lo que sabemos hacer, para mi cantar, para mi cantar. ¡Aleluya! 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 que sirviera al Cristo de la gloria en un lugar donde había idolatría una ciudad opulenta alaba la gloria, pero allí llegó el evangelio de Cristo, porque cuando Dios quiere llegar al lugar, no importa como esté el lugar, Dios va a llegar y se va a valer de lo que tenga que valerse oígame, cuando Pablo llegaba muchas veces a los lugares, no llegaban como los predicadores de hoy en día, llegamos muchas veces a los sitios tengo que decirlo, porque muchas veces yo llegaba en avión directo por un hotel, alaba la gloria del que vive oígame, para estar relajadito y después predicar muchas veces llegaba a fuerza de mis vasos presos, para poder predicar otras veces pasando laufragio, porque la gente quiere un evangelio sin sufrimiento en este tiempo, y no le gusta lo que es padecer por causa del evangelio, pero si me vas a hablar de misiones me tienes que hablar de sufrimiento me tienes que hablar de padecimiento me tienes que alaba la gloria ¿tú te crees que los ministerios nacieron se entrepados en un altar con un cabal bonito nosotros hemos tenido que llorar hemos tenido que sufrir Pablo decía que el padecido peligro en el altar de los prisiones a Sonde alaba la gloria picada de víbora o el dijo con muchos momentos pensaba que no iba a preservar la vida alaba la gloria pero ¿sabes qué? esto le sirvió de experiencia para levantar a otro para consolar a otro y para poderle decirle a otro que en Cristo había salvación había sanidad había y hay poder y esperanza a la gente allá al día tiene un evangelio cómodo las iglesias son con aire acondicionado las sillas acondicionadas hay gente que si no lo buscan o si el carro no tiene más de medio tanto de gasolina lo llegan al culto si lo va a lavar aunque sea con las muelas de atrás se está acabando la introducción o cada vez que quise se está acabando la introducción hasta que la tengo pastor hasta las 12 hasta las 12 pero este hombre padeció por causa del evangelio pero mientras padecía no se sentaba a llorar donde quiera que llegaba levantaba iglesia levantaba discípulos no si lo llevaban delante de la asamblea allí hablaba de Cristo él aprovechaba toda oportunidad para manifestar lo que había recibido toca a alguien los verdaderos hijos de Dios aprovechan toda la oportunidad que sea necesaria para manifestar lo que hay lo que han recibido alaban a gloria hay gente amada se fue la señal hay gente que le predica que a multitudes pero no le pueden predicar a uno alaban se fue la señal porque no le gustan los altares grandes le gustan los escenarios pomposos alaban pero el necesitado que está al lado de la casa el necesitado que esté en el trabajo el necesitado que camina por la calle ellos no quieren manifestar lo que han recibido de Dios se fue la señal se fue la señal alaban a gloria los ministros de Dios han comenzado en grande Pablo le echaron los escondidos a Pablo que en el romano que era el ser paolo que quiere decir pequeño se hizo pequeño por causa del evangelio hay gente que tiene que es aire de grandeza y aquí alaban a gloria el ministerio de Dios comienzo en el día bajo sufriendo llorando padeciendo en silencio pero creyendo en Dios sabiendo alaban a gloria que el tesoro será más grande que el vaso alaban a por favor hay tres 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 cuatro alaban alaban lo que se cree grande Dios los hace comer polvo alaban a gloria como los son se engrandeció y dijo esta es la gloria que yo he creado y Dios dijo desde ese momento te convierte en bestia a Jacob el pasto para que sepa darle la gloria a mi por eso cuando se levantó dijo conviene que yo le clare las maravillas que Dios ha hecho con la gloria es poderoso tío mato mira mato me da dos minutos mato dos minutos mato dos minutos mato la gloria la realidad que si usted se quiere ir no hay ese yo tengo la hora de predicar y le voy a predicar hasta los bancos que no se atreva decirme afuera que me tome los horas porque lo voy a mandar para para el infierno alaban a gloria del guerrero porque en este tiempo la palabra escasea y hay gente hablando de confinandio y hay gente hablando babosaba y la palabra que transforma y la palabra que viviente está siendo callada alguien se tiene que sacudir alaban a gloria y hablando del mal de Cristo cueste lo que le cueste cuando Pablo no podía predicar hablando enviaba carta porque él decía yo estoy preso pero la palabra no está presa no lo reto a callar bendito sea el Señor es buena señal de treza me gusta me gusta el aporte el Pablo me la aporte el Pablo di un ejemplo de lo que es ser un ministro competente de lo que estaba enfocado de saber de donde vienes y hacia donde vas hoy en día la gente anda en pamplina y le pregunta ellos no saben hacia donde se dirigen ellos no saben que para llegar al cielo la Biblia dice Pablo dijo la Biblia dice que hecho 1422 después de la golpiza que cogió se lo sacaron a pelar con la ciudad y en la ciudad dijo es necesario que a través de tribulaciones alcancemos el reino de los siberos él tenía claro que lo que estaba viviendo era parte del package para llegar arriba y cuando se fue la señal y cuando no lo tiene claro tú dejas la queja avanza y la cambias por una alabanza porque tú sabes que eres bien aventurado por cuanto soy partícipe en los padecimientos de Jesucristo por eso Pedro dijo te dejo su gozo cuando rayé en diversas que pruebas sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia se fue se fue se fue se fue la señal de la otra vez la bonita con la bonita todo el mundo baila pero con la fe a nadie quiere bailar los piquitos de Dios alaban alaban a Dios en las buenas y alaban a Dios en las malas y cantan en el mozo pero también cantan en el dolor ahí se fue la señal se fue la señal se fue la señal de que encuentro que no puede ganar todavía alaban la gloria es que para yo hablarte de victoria yo tengo que hablarte alaba la gloria de pelea hablarte de guerra y hablarte de padecimiento nadie me puede hablar de victoria si no ha padecido la pelea nadie me puede hablar de gloria si no ha tenido que morir primero nadie me ay no me hable de victoria por lo que he escuchado en otros a mí a mí a mí de la victoria que tú has peleado la que tú has ganado la que Dios te entrega yo quiero la victoria y como quiero la victoria porque para yo decir soy ganador debo saber pelear competido no vamos allá aleluya para exigir la victoria para exigir la victoria ¿y qué? porque se te olvida porque cuando llega el momento de pelear te vuelves santo aleluya te vuelves a privar el tipo sin ánime me fui por encima porque cuando llega el momento de adversidad tú te vuelves un amivalente porque cuando llega el momento de la persecución tú te vuelves un amivalente tú sabes que para obtener la victoria esto tiene que pasar y que para llegar al cielo nos vamos a enfrentar a un mundo hostil a un mundo descabellado y que cuando más se acerque la venida del Señor habrá más maldad en la tierra que nunca y el corazón de muchos estará frío y endurecido y eso y eso te lo han pericado desde que fuera niño y por qué no había alguna curva y por qué se acerque se está acabando la introducción si algo odia a Satanás la alabanza de aquellos que están en la vencida lo que Satanás sabe lo que provoca con el avance en el trono él es el encargado de la adoración él sabe que Dios habite en medio de la alabanza él sabe que si tú estás llorando y alabando a Dios Dios se va a mover a tu favor Dios se va a alabar cae 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 ay Dios mío habrá alguien que pueda alabar a Dios aquí bendito Dios Dios Ay Dios mío, Pablo escribió tres cartas, antes de escribir segunda de Corintios, y yo leí cartas que no fueron preservadas, había problemas, había líderes que querían dañar el fundamento, gente que quería confundir, gente que alaba la gloria, y alaba la gloria que querían dañar el fundamento, y que pusieron en duda la autoridad, y el ministerio apóstolico del apóstol Pablo, y Pablo óigame, escribió cartas Corintios con severidad, alaba la gloria, para doctrinar, para enseñar, y para refutar a todo este tipo de gente, alaba la gloria que querían cambiar, y querían, óigame, dañar el fundamento, que había sido establecido, con gloria al que vive, y me gusta, porque la segunda carta, escrita como para el 55 al 57, después de Cristo, Pablo, alaba la gloria, comienza a hablarle a esta gente, él decía, yo no tengo que gloria al que vive, óigame, óigame, ustedes dicen que yo soy bravo en cartas, pero no en personas, pero voy a ir a ustedes con severidad, y me voy a demostrar, que lo que yo escribo, también lo hablo, al paviador a la gloria, se fue la señal de dos o tres, óigame, habían unos atrevidos, alaba la gloria, tratando, óigame, óigame, de que la gente, no vendiera la credibilidad en el apóstol Pablo, y en lo que éste enseñaba, y predicaba, alaba la gloria, por eso él decía, ahí mismo el segundo de Corintios, esto no es por vista, esto es por fe, alabado sea el nombre del que vive, y hablando del ministerio, en versículos antes, óigame el tono desde el versículo 7, y dice, pero tenemos este tesoro, el vaso de arro, para que la excelencia del poder, sean de Dios, y no de nosotros, saben que él está hablando, del evangelio, de la gracia de Dios, él decía, a Dios se le ocurrió, poner un tesoro, en un vaso de barro, no, el vaso de barro, alaba la gloria, se hacía, de la tierra, de la tierra roja esa, es un vaso quebrable, alaba, pero él decía, pero lo que hay adentro, es grande, este tesoro, alaba la gloria, y cuando tú sabes, alaba que no es el vaso, que tú te quiebras, pero el tesoro te hace fuerte, alaba, que a ti te duele, pero el tesoro te consuela, a 손, a Dios lo está entendiendo, alaba la gloria, oh, yo siento, ponerte Dios aquí, alaba, el tesoro, este tesoro, este vaso de barro, tú y yo somos los vasos de barro, alaba, alaba, nos quedamos nos rompemos pero la obra sigue sobre el Espíritu Santo ahora nos abatimos pero le va a creer Dios que le amanece usted quiebra pero el tesoro no se quiebra oh gloria aleluya se fue la señal de tres aquí por eso que cuando yo veo gente con ese guille tanto se pate en el pecho ganaba la gloria es cuando Dios tiene que recordarle a los otros que son colmos por eso que muchas veces cuando aquí se te infle el pecho papá te deja tocar el piso un ratito para que tú te acuerdes que tú eres un vaso que se quiebra pero que la gloria y el poder y la excelencia son de Dios y no puya ahí se fue la señal cuando tú te crees que no necesitas de Dios Dios te deja quebrarte para mostrarte que la gloria y la excelencia mire son de él sin Dios yo no soy nada toca el que está tú no eres nada sin Dios Dios sin ti sigue siendo Dios pero tú sin Dios eres nada la dama la gloria y si tú te vas otro toma tu lugar porque el vaso se quiebra pero el tesoro permanece si tú no lo haces otro lo va a hacer si tú no le canta otro le va a cantar si tú no le predica otro le va a predicar si tú no le amores otro le va a adorar porque el tesoro permanece y no se va a detener porque tú te quieres y de vez cuando hay gente que hay que recordarle eso entonces que yo escucho gente que me quedo callada con lo que me acaba de decir en la cara si yo te estoy escuchando por Dios hoy te estoy escuchando porque el tesoro permanece porque hay gente que no vale la pena ni escuchar y tú lo ves con aire de grandeza y alcor y son barrios dice la Biblia que el hombre como la flor del campo perece el 6 a 40 dice se case la yermas para chitarse la flor pero la palabra de Dios ¿qué? que envanece para siempre ahí se fue a cenar el tren por lo menos James está conmigo la patrón está ahí alaba la gloria y cualquier cosa me prende en el carro ahorita ay se fue a cenar ay 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 este tesoro está en vaso de barro y esos vasos somos nosotros y cuando tú entiendes que tú eres ese vaso de barro tú vas a vivir una vida como la viviera el apóstol Pablo agradecido y enfocado ay yo estoy cansado y tengo que hacer un paréntesis y me ha decido estoy cansado de ver la gente que hoy me predica victoria y mañana están que todos quieren volver a la iglesia eso es así llame ahora va a ser estoy cansado de ver la gente brincando hoy en la iglesia y desaparecerse dos semanas porque están en la tribuna danzan y hablan lengua y después que no logra hasta tres sábados papas entonces ¿qué le pasa a una niña que está en tribuna? ¿por qué? porque no le dieron parte a la nena en el culto de niños what's the night with you what's the night with you ay yo estoy cansado de todo eso estoy cansado de gente que quiera predicarme la biblia que ya yo me nacé alaba la gloria o sea en otras palabras que cosas que ya tú sabes y después mañana alaba la gloria lo que me predicaron no es lo que yo estoy viendo ay se fue la señal estoy cansado de ver la gente que quiere sacar de la garganta cuando ellos tienen el micrófono pero cuando llega la prueba tú no le sacas una alabanza ni con la muela de atrás cuando tienen el micrófono oye que dicen alaba a Dios parece que la barquilla tiene un poder especial pero entonces cuando están atribunados ahí es que yo quiero ver lo bravo de verdad que alguien por encima de la puerta yo voy a alabar por encima de la señal vamos alaba lo que sea con la muela de amar estoy cansada de eso alaba la gloria de la hipocresía que tiene la gente con el evangelio de la religiosidad hueca y vacía alaba la gloria manifiesta lo que has recibido manifiesta lo que canta manifiesta lo que predica manifiesta ese poder que te han entregado a los aleluya a los a los aleluya a los a los usted no lo ha visto no lo ha visto vive Dios a los santos aleluya si yo no lo ha visto no lo ha visto vive comenzando el año todo el mundo se quería comer el mundo hay gente que cuando comienza el año tienen todas las posiciones y no le dejan nada a los demás ya si amén este año para todos lo que hacen esto 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 usted no lo ha visto y yo siempre digo deja que llegue el verano a ver si en el verano están ahí con los mismos hombres alaba por eso es que yo no corro cuando ellos corren yo corro cuando Dios me diga que corran alaba la gloria porque aquí el excelencia y el poder son de Dios y no de nosotros él sabe que lo que quiere decir eso que yo con paso que se quiebra amado que lo que hay que guardar es este sesoro pues se fue la señal se fue la señal alaba a la gloria y quiero hacer aquello se fue es que yo sabía yo soy rin rin coge lo que es para ti ahora alaba a la gloria quiero hacer cuatro actividades evangelísticas este año pastor a ver como lo digo porque hay tres mirándome raro la batería y el pastor por lo menos porque hay sonrisa entonces cuando comienza el fuego de la prueba metal se fue la señal yo voy a cancelar eso voy a cancelar todas las actividades se fue la señal el que estoy viendo si Dios me habla para coger mi iglesia zumba que ahora si que se fueron los panavánticos se fue la señal eso es lo que te dice que el vaso se quiebra alaba la gloria pero sabe que si Dios quería hacerlo contigo sintiendo va a ser alaba la gloria yo no le ruego a los hombres para hacer algo para Dios sabe por qué porque lo que me dio va a permanecer y Dios lo va a hacer contigo o sin ti alaba alábalo por favor y si tú lo quieres y él tiene que limpiar a la prostituta y traerla para que haga lo que tú lo quisiste hacer va a agarrar a la prostituta va a agarrar a la homosexual se agarraba a la hija y se fue va a agarrar a la hija a la droga lo va a limpiar y te va a pasar por el lado y después te va a quejar pero es que cuando pudiste hacerlo no te dio la gana y como el tesoro permanece aleluya 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 me gusta ¿por qué sal ronza es parecido de un detalle Dios mío, a lo largo de Dios, a lo largo de la gloria, con la misma gana de sentir ese juego que yo quiero ahora, oh Dios mío, porque aquel está aquí en esta noche, a lo largo de la gloria, a lo largo de la gloria, que tengo gente que son el vaso de barro, para que el excelencia del poder sea de Dios, y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, más no que angustiar, porque, porque, porque mientras el tesoro esté dentro del vaso, va a llegar la estrecha, va a llegar la atribulación, a lo largo de la gloria, pero él dice, a lo largo de la gloria, muchas son las aflicciones del justo, pero que, que todas ellas, Salmo 34, le librará, Jehová clava en los juntos, y Jehová hoy, y los libra de qué, de todas sus angustias, estaremos atribulados, no angustiados, alaba la gloria, Salmo 34, 18, dice, cercano está Jehová, a los quebrantados de corazón, y salva a los de contristo espíritu, o sea, va a venir la atribulación, alaba la gloria, pero no estamos angustiados, porque está Dios, alaba la gloria, para consolarnos, ay, se fue la señal, o sea, que mientras el tesoro esté dentro del vaso, tú estarás atribulado, pero no estarás angustiado, alaba la gloria, el problema es si el tesoro ya no está en el vaso, alaba, porque el vaso se quiebra, lo que te hace permanecer y prevalecer, es lo que está dentro de ti, es lo que papá te entregó, es la resistencia de estos hombres de Dios, no debido de su fuerza, ha venido de lo que Dios ha depositado en el hecho, lo que está desalabando lima, ay, 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 siéntanos, ay, lo que somos hoy la gente de Dios, no ha sido por fuerza, ha sido por el tesoro, que está dentro del vaso. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, el apuro, alaba, mas no desesperado, el apuro le va a llegar, pero el que tiene la esperanza fuerte, Dios mío, va a decir como el salvista dijo en el santo, yo he detectado ese santo, tengo que confesar que cada vez que yo oía ese santo, hace unos años atrás, a mí me molestaba, me irritaba, porque nomás que me irritaba era el pacientemente esperado, que cada vez que tenía una prueba, yo escuchaba que leía ese santo, de verdad, yo me irritaba, y decía, eso es lo que me falta, la paciencia, pacientemente esperé a Jehová, y tú sabes lo que es, lo que es, que tú en breve y te digan pacientemente, mira, te dice Jehová, pacientemente, esperé a mí, a mí se inclinó, porque a la gente le gusta lo demás que dice, pero lo primero que dice es, pacientemente, esperé a Jehová, estaba en apuro, pero esperé a Dios pacientemente, porque no era yo, era lo que había dentro de mí, yo sabía que Jehová sin inclinar, el hijo a mí se inclinó, y oyó mi clamor, alaba la gloria, me hizo sacarle el pozo de qué, oh, alaba, no, de la de qué, de la desesperación, alaba la gloria, ay, emerezó mi paso, oh, puso mi pie sobre peña, y puso cántico nueve mi boca, alabanzas al Señor, el entendida, alaba la gloria, que era puro, cegada, pero no podíamos desesperarnos, fue el mismo que dijo en el Salmo 27, yo ven mi luz, de quien temeré, yo ven la fortaleza de mi vida, de quien yo he de atemorizarme, cuando se juntaron contra mí, los malitos, mis enemigos, mis amultiadores, para comer mi carne, ellos tropezaron y cayeron, pero si más me gusta ese versículo 3 que dice, para que un ejército acante contra mí, que, 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 ay, lo siento por el de Dios, no temerá mi corazón, aunque contra mí se levante guerra, que no falta, vamos a ver la bolita grande, por favor, no, se levanta la guerra, y yo estoy confiada, se levanta la vecina, y yo estoy confiada, se levanta la vecina, y yo estoy confiada, claro que va a llegar el apuro, claro que va a llegar la guerra, pero los que confían en Jehová, son como que, eso dice el Salmo 125, los que se desesperan son los que corren de lado a lado, pero los que saben que está en el apuro, no van a la gloria, más no desesperados, son los que confían, como el monte de Sionga, que no se mueve, sino que, ¿qué? ¿Por qué permanece? Ahí te lo dicen, porque cuando se los alegros, y el monte, arregle hoy de ella, así Dios está donde, ¿cuántas veces no pasaba pura, un montón de veces? ¡Alabra! Pero cuando quiere llegar la desesperación, hay una palabra, que se hace fuerte dentro de mí, y fue lo que Dios habló, por eso el salmista decía en el Salmo 119, palabra la gloria, continuamos a sentir el versículo, acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar, porque ella es mi consuelo, en el día de la aflicción, porque el vaso se quiebra, pero el tesoro permanece, hay una palabra que Dios te entregó, y en apuro, no podemos ver esa palabra. ¡Aleluya! 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 Lo que importa es lo que yo estoy portando adentro. La prueba se vuelve insignificante cuando el tesoro se hace latente. ¡Alaba la gloria! Me gusta darle la gloria a Dios y a lo que hace. Y no a lo que estoy viviendo. Alaba, me gusta devotar al diablo. Que no importa lo que haga o lo que diga. Yo le creo a Dios. Dios hará lo que tenga que hacer para preservar a sus hijos. Dios hará lo que tenga que hacer para mantenerte de pie. Dios hará lo que tenga que hacer para levantar tu cabeza en alto. Dios hará lo que tenga que hacer. ¡Santo Dios! ¡Aleluya! ¡Maravilloso Dios! ¡Hay poderes de Jesús! ¡Aleluya! ¡Perseguido! ¡Más no besas pago! ¡Santo Dios! ¿En qué otra palabra va a llegar la pesecencia? ¡No voy a Dios! ¡No voy a Dios por estar! Pero me encanta la expresión de esa piste usa porque todo el mundo se sabe. Ya ha usado crédito. La uso de la campaña. La uso de la guanada de cabeza. Ya estamos 118 pesecencia. Todo el mundo se lo sabe. Lo empujar. Con violencia. Para que cayese. Pero ¿qué? Le ayudó Dios. El detalle no es cuando no lo sabemos, sino cuando nos lo dividimos. ¡Santo! ¡Aleluya! Porque hay gente que sabe que va a ser perseguido. ¡Santo! Cristo. Él es el Hijo de Dios. Fue perseguido. ¡Santo! Perseguido por el diablo. Perseguido por los religiosos. Que no soportaban que cada vez que le abría la boca, la gente no sentía algo diferente a lo que sentían cuando ellos les enseñaban la ley y la sinagoga. ¡Aleluya! ¡Dime Dios! ¿Sabe lo que pasa? Que hay gente que está apagado. ¡Aleluya! ¡Santo! Y está más hueco que bambú. ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Se fue! Y cuando ve a alguien como tú prendido en el fuego, le molesta. Y comienzan a perseguirte. ¡Aleluya! Para ver si logran apagarte el fuego. Pero cuando tú sabes que en medio de la persecución Dios no te va a desamparar. ¡Ay! 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 Me gusta porque el salmista vive en el salmo veintisiete. Dios que mi padre y mi madre me dejaron con todo. Dios va a me... ¡Ay! ¡Ay! ¡Sombre! ¡Espíritu Santo! Entonces, ¿cuál es la chanquería tuya? ¡Aleluya la gloria del que vive! ¿Cuál es el miedo tuyo? El Dios no tema porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. El que te sostiene de la mano de besa como dice Isaías 41. El que te dice los temas, yo te ayudo. El que dice Isaías 42, cuando tú pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te alegarás cuando pases por el fuego, no te quemarás y la llave al delante. Por eso los tres jóvenes hebreos, en medio de la persecución, le dijeron, en Daniel capítulo 3, rey, nos libre Dios, no nos libre, no nos vamos a cortar. Ay, caliente, gordo, las veces que tú quieras. Perseguido, pero no desamparado. Alaba la gloria. Ellos tenían seguridad del Dios que habían conocido. Alaba la gloria. Ay, sopla, sopla, sopla. Le dijeron, te vamos a dar otra oportunidad. Ellos dijeron, no es necesario. No nos vamos a cortar. Estamos perseguidos, pero no desamparados. Por eso no me preguntan. Alaba cualquier dile. Tú no estás solo. Y esta gente solo está dentro, tú no estás solo. Ay, yo siento poderle Dios. Y esta gente solo está dentro, tú no estás solo. La nada va la gloria. Aunque el vaso parece que se hierra, tú no estás solo. Ay, aunque se vaya todo el mundo de tu lado, tú no estás solo. yo siento ponerle río aunque te deje tu marido aunque te deje tu mujer aunque te abandonen los hijos aunque se vayan los amigos tú no estás solo Cristo dice en Mateo 28 yo estaré con nosotros todos los días hasta el fin del mundo mire bien terrible y es muy lindo sentir a Dios en medio y la soledad en la soledad no sé ni cómo expresarle no estamos solos si tenemos a Dios en la soledad de cuando no hay gente que hablar déjame decirlo así muy lindo sentir a Dios usted no ha sentido a Dios cuando se siente en su cama usted no ha sentido la mano de Dios tocar su cabeza usted no ha sentido a Dios abrazarle es una manera de decirte aquí no hay nadie pero estoy yo hay cuatro es mucho más que lo que predicamos es que Dios se presente en tu casa alaba la gloria que tú estás perseguido y en medio de la persecución que en ese Dios es el momento alaba la gloria y se presente y te diga tranquilo tranquilo aquí estoy por eso el salvista Dios en el saldo 46 y está aquí y cuando sé que yo soy Dios alaba la gloria tranquilo 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 tú cagué y dile tranquilo tranquilo es que yo siento el poder de Dios aquí alaba la gloria del que vivo me quedan dos minutos dos minutos y andamos esto alaba la gloria que esto está bueno esto está bueno pero voy a acabar con el amor a aquellos que siempre tienen algo que decir alaba la gloria del que vivo y amén tranquilo Dios te está diciendo yo soy yo estoy a mí me gusta muchas veces cuando se levanta la persigua y usted dice tú estás loca no es que ahí es donde Dios le demuestra a la gente que está conmigo que está conmigo es que la gente puede pelear puede brincar puede profetizar pero no sienten el respaldo de Dios ay ay yo siento con él a Dios ay ay cuando llegan a la casa sienten el vacío no ponen el paz alaba la gloria pero el que sabe que vivo está con él dice en paz me acostaré y así mismo volviré porque solo tu fio más le hace vivir confiado ay yo siento con él a Dios y que me queda uno nada más a acabar esto me queda uno sentí la compañía a decir el Oscar que le puede pasar a mí a mí nadie me tiene que garantizar que Dios también hablaba con alguien porque decía nosotros vamos a questionar a Dios y a decirle todo el tiempo por qué que Dios que yo me imagino que estuve acá hablando y la realidad es que Dios no comparte la misma opinión porque yo sé que todo lo que Dios permite en nuestra vida obra para Dios y mientras estemos bajo la cobertura de Dios todo obra para Dios hasta la muerte cuando tú tienes eso claro tú te vas a conceder a Dios y le vas a dar gracias por el momento de Dios yo supe darle gracias a Dios cuando aprendí a mis hermanos supe darle gracias a Dios cuando tuve pérdidas en mi vida supe darle gracias a Dios en medio del dolor porque conocí quien era Dios cuando tú sabes que estás perseguido para no desamparado tú sabes que Dios está ahí porque no importa lo que tú estés viviendo Dios está ahí y que no te va a padecer más de lo que tú puedas soportar y como él padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados por el día entonces que decía el salmista el salmista decía que el salmo 91 para dar certeza de que Dios está con sus hijos el que habita al abrigo de que que va a pasar morará bajo la sombra del potente oh my god morará bajo que bajo la sombra o sea nunca va a estar solo como la gallina con los pollitos usted a veces ve los dos pollitos por allí caminando pero trate cogerlo para que tú vea la gallina cuando supe el puazo y ella la gallina yo a la gallina yo le con un pollito beber y jugando chachos ella corre que ella brinca y ella hace lo que sea papullarte y que no le ese cuarto más Dios nos hará con nosotros sus hijos hay que a veces esto es el encanto pero a veces hay que recordárselo a la gente el que dice ahí mismo que te libra del lazo del cazador y de la peste de tu entorno a la gloria entonces tú tienes que entender que Dios está ahí y que no importa lo que venga Él no desampara porque no eres tú es lo que tú tienes adentro dale una alabanza que voy a duro en agua es que me queda uno me queda uno para cerrar dale una alabanza el hermano se paró y te dijo no hay prisa que hay que hacer lo que el Espíritu diga que te amo de Dios y te digo esto se comenta hoy en mi jiva yo sé alábalo por favor alábalo que sea por la buena mi papá vaya me quedan cinco minutos y por último dice que estamos derribados pero no que destruidos muchas veces parece que Satanás lleva lo delantera muchas veces hemos perdido batalla pero no hemos perdido la guerra hay momentos hay golpes que vienen de repente y nos tiran al suelo a mí quien no me diga que no ha llegado el quebranto y usted no se ha visto que ya alaba la gloria se siente derrotado aunque no sea alaba la gloria por el pecado hay situaciones que van a llegar al agua que nos van a decir parece el final pero no es el final alaba la gloria ay tú me estás entendiendo tú me estás entendiendo alaba la gloria que me van a decir lo perdiste todo pero no lo has perdido todo ay 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 parece que fracasó y en el de repente venió a decir ay 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 bueno que pasó con Jóbal ya la gente lo que esperaba en el último recorte del Jóbal que no le quedaba pelo alaba la gloria y ya no veían derribado y todos los amigos vinieron a meterle el dedo en el nájar vamos 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 ahí hay que tener la prueba hay que ponerle flip vamos 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 ponerle una vista alrededor de la casa vamos 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 hay gente que son como una piedra en el zapato molesta más dentro que afuera maravilloso maravilloso Dios usted tiene que ver las caras de Dios hay una de suspenso hay una de comedia hay una que parece que también la Freddy Cruz de la calle hay una que no la pego porque lo que le falta es vencer y el pobre Jóbal amado usted conoce la historia de Jóbal Jóbal lo perdió todo y no estaba en pecado era aprobado por Dios Dios dijo que le paró un resto perfecto temeroso y apartado del mar y le dijo a Satanás ha considerado mi siervo Jóbal Dios mismo le dio el testimonio de él eso era un siervo aprobado Dios no y la mujer como no entendía le dijo a la grito le dice adiós y muérete que por aquel capítulo la gente dice que la cambió y no la cambió lo que pasa es que ella estuvo ausente presente pero ausente hace gente presente pero ausente le quedan dos minutos y acaban y llegaron después de la enfermedad no llegan los amigos los más santos esos son los santurrones como se metieron en ayuno siete días y Dios no le habla a ellos parece que ellos se creían que eran dos víctimas del denunción que si Dios no le habla a ellos no le habla a nadie así hay gente y Dios le habla a quien él le da la gana y si tiene que coger un niño va a coger un niño y si tiene que agarrar la mula porque no hay nadie va a agarrar una mula pero hay gente que se dice si Dios no habla a través de mí pues no hablo Dios alaba hay algo que está se fue la señal y comenzaron a acusar a vos usted no ha visto gente así vienen hoy a levantarte las manos y mañana acusarte yo no quiero a gente así amén si usted es así alejese a distancia de mí te quiere te amo no por ti pero tú allá y yo acá alaba la gloria hoy me levanto la mano y mañana alaba la gloria me tiras al piso hoy me levanto la mano y mañana dice que yo estoy en pecado esa mía luna se tiene que ir los pobres pastores ay esto me encanta esto viene esto va a bajar porque hay gente que se para hoy y Dios me trajo a este y se para aquí vamos para adelante pastor vamos para adelante pastor vamos para adelante vamos a meter hermano y Dios nos trajo en una semana después están diciendo tengo que buscar una iglesia ay es que en esa iglesia no hay visión no hay fuego no hay palabras no es que todo es un hiponad espiritual es un hipócrita religioso hoy quieres y mañana no quieres y Dios el vaso se quiera pero el tesoro permanece contigo sin ti Dios ahora lo que te y nos llegamos primero a decirle aquí estamos vamos a ayunar si atería estamos contigo en la prueba si a mal nos sigue teniendo y le digo confieso tu pecado tú tienes que estar mal y hay procesos que son solo Dios y yo y que por más que tú quieras meterte de metiche no lo vas a entender esto es yo yo y yo y esta gente mira amado no estaba derribado en aquel momento y derribado le fueron a enterrar el pie pero no destruido parecía que estaba de ventaja pero no destruido parecía que se iba a morir pero no estaba destruido y él dijo me canta el versículo 25 del capítulo 19 porque él dijo yo sé que mi redentor vive o sea mi salvador mi libertador en otras palabras dice yo sé que papi viene de camino ay no y en medio de este en medio de lo que él estaba oliendo aquí derribado oiga me dio una revelación grandísima porque él dijo y después de desechar mi piel en mi carne yo he de ver a Dios y mis ojos lo verán y no otros él estaba diciendo no importa que este cuerpo desaparezca yo sé en otras palabras que en la resurrección de los muertos Cristo no había venido pero Dios se lo estaba hay cuatro nada más que alabaran a Dios un poco Dios se lo estaba revelando alaba la gloria del que vive para ellos estaba derribado pero no estaba destruido él decía yo estoy derribado pero no estoy destruido ¿saben por qué? porque él dijo en el capítulo 23 versículo 10 él me probará y yo saldré como oro los ojos de Bogema me ven derribados pero les tengo una noticia yo no estoy destruido yo voy a ver pon eso de pie para ponerse de pie para ponerse de pie para poder terminar esto y adoramos para Dios si algo me llama la atención es que el deseo el deseo dejó en medio de toda su prueba y en su vida era conocer a Dios era verano a él se lo habían contado y él no había visto a Dios en la riqueza que tenía él no había visto a Dios en lo que procedía y él quería ver a Dios por eso él decía y él no había visto a Dios y él no había visto a Dios y él no había visto a Dios